Hola amigas y chiquis, bueno, definitivamente me voy a pasar al primer nivel de Malla 64. Yo voy a tomar ella, pero yo quiero decirnos la escala. Y en la descripción del video de los comentarios no chicas. No, 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 no. El Rey, Machop, el Rey. ¿Qué vas? ¿Qué es el curso? Tengo la conha con la venta de la guerra, pero no. No, 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 no. a 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 ¡Gracias! 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 ¡No tiramos! ¡Adiós! ¡Gracias! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 12 12 13 13 13 13 14 14 16 15 15 16 18 18 18 19 21 21 22 22 23 24 24 No quiero que te las empiezas a hacer una de las leyes. Bueno, efectivamente, creo que ya tengo más en el primer video de 100 metros. El primer video de mostrar cómo subir. Solo el primer video. La tercera forma, la cuarta forma de seguir es... La tercera forma, la cuarta forma, la cuarta forma, la cuarta forma, la cuarta forma... La tercera forma, la cuarta forma... La tercera forma, la cuarta forma, la cuarta forma... La tercera forma, la cuarta forma, la cuarta forma, la cuarta forma... La tercera forma, la cuarta forma... La tercera forma, la cuarta forma...